Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report grabando el segundo video sobre la adaptación profesional de la lámpara con LED el cual nosotros queremos incorporar un LED de 3W cambiando este pequeño LED que pues es un LED bastante pequeño y pues esta lámpara ya la tenemos aquí destapada le destapamos lo que es la parte de la batería que es esta con un tornillo estrella, es pequeño y a lo último también quitamos esta columna de plástico para eso pues hay que quitar estos dos plastiquitos y luego ya pues quitamos estos dos tornillos y levantamos y aquí pues tenemos la tarjeta electrónica que es la tarjeta pues que vamos a nosotros operar para poner este LED, ¿verdad? este LED que lo queremos poner en esta locación aproximadamente con unos cables y bueno, de momento lo que tenemos aquí pues es un circuito muy sencillo nada más es un switch, una resistencia limitadora de corriente y el LED eso es todo la resistencia que lleva dentro es de 5.4 Ohms visto por nuestro equipo 179 Fluke y nos dice que tiene esa resistencia así que esa resistencia la vamos a dejar ¿y por qué la vamos a dejar? sencillamente porque ya no vamos a utilizar 4.5 volts ahora vamos a utilizar algo de más capacidad como esto 18650 a menos voltaje así que tendríamos pues alrededor de 700, 800 milivolts menos pero tendríamos un poco más de corriente obviamente entonces no le afecta en nada así que podemos dejar sencillamente ahí esa resistencia sin modificar nada así que nos daría la durabilidad que queremos sobre todo durabilidad que queremos y luminosidad sobre todo entonces pues bueno esa resistencia como comento es de 5.4 Ohm y la vamos a respetar entonces de momento aquí lo que encontramos pues es ese LED que hay que desoldarlo ¿verdad? hay que desoldarlo para empezar a hacer la adaptación también recuerden que la batería la queremos poner aquí en esta parte del lomo también ya estoy pensando cómo hacerle ahí entonces bueno va a ser un mango con ciertamente pues mango batería y eso daría también mejor agarre hacia lo que es la lámpara y la columna de la lámpara así que bueno vamos paso a paso aquí está esto que muestro que viene siendo la pequeña tarjetita y vamos a desoldar estos dos puntos para quitar LED y empezar a montar el otro LED y volver a colocar todo como estaba queremos dejarla prácticamente pues esta parte obviamente tapado muy bien tapado y luego ya hacer los accesos de la batería los cables que vamos a soldar a la batería pasarlos por el lado de lo que viene siendo esta tapadera hacerle unos pequeños agujeritos aquí para soldarlos directamente a los polos negativo y positivo del portabaterías entonces aquí ya vamos adelantando trabajo una cosa de muy buen gusto pues lo que queremos hacer también es darle una buena resoldada aunque esta nueva pero no le caería mal una buena resoldada hacia lo que viene siendo el switch sobre todo porque vamos a rellenar con epóxico así que pues ya que de una vez quede bien soldadito porque el switch pues si vamos a estarlo cambiando por mucho tiempo vamos a estarlo usando mucho mucho esta lámpara va a ser un artículo de mucho mucho uso así que hay que reforzar esas soldaduras para que quede quede más seguro nuestro trabajo y quede la lamparita más pues ahora sí que mejor hecha entonces bueno eso es lo que presentamos en el segundo video ahora pues vamos a empezar a desempacar la batería para ver el método que vamos a utilizar para poder soldarle unos cablecitos a esta batería como hacerlo sin correr riesgos recuerden es una batería iones de litio el cual tiene criterios así que hay que ser muy prudentes con la temperatura de nuestros cautines para el momento de soldar un tip que les paso desde una vez si tienen alguna especie de lija líjenle un poquito por aquí y también un poquito por acá un poquito por aquí y un poquito por acá y fácilmente podrán soldar sin necesidad de dejar tanto tiempo su cautín y pues de preferencia utilizar una punta gordita como esta una punta chatita como esta para que no tengan que estar buen rato ahí con el cautín si fuese una punta delgada sino sin embargo si es una punta gruesa pues rápidamente se adhiere el estaño a las partes metálicas o los potenciales de la batería y rápidamente podrán soldar los cables pero bueno eso sería hasta el siguiente video de momento voy a aquí a reforzar quitar el led y empezar ya a poner este led la otra situación aquí esta estrella que es aluminio para disipación de este led pero bueno nosotros no vamos a explotar toda la potencia del led así que nada más lo que vamos a hacer es utilizar una parte de todo lo que pudiese dar este led ok entonces lo que vamos a hacer es desoldarlo y nada más poner lo que es el pequeño led que fácilmente lo pudiéramos poner aquí bien orientado hacia la parte donde queramos iluminar así que por ahí va la situación no vamos a poner la estrella lo que sí podemos hacer también es recortar un poco la estrella de los laterales para también ponerlo aquí y que quede disipado sería también de buen gusto entonces eso lo veríamos ya que llevemos un poco más adelantado el trabajo muy bien estamos aquí en electronic soundbrew un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias gracias ¡Chau!